En otros temas, empieza a provocar reacciones el destape de Margarita Zavala. Hoy el gobernador Miguel Márquez Márquez, pues no lo vio mal, prácticamente le dio un visto bueno. Carmen Pizano desde Guanajuato, de nuevo con nosotros para platicarnos de este tema. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Bueno, sí, mencionaste que hoy por la mañana le preguntábamos al gobernador Miguel Márquez Márquez sobre este destape de Margarita Zavala. Le mencioné que todavía no es tiempo, sin embargo reconoció la trayectoria de la ex primera dama y como panista dijo, no, ella no ha brillado por ser la esposa de Felipe Calderón, sino por el trabajo dentro del partido, por ser una persona congruente y que bueno, ya los tiempos se irán dando para que pueda ser una candidata a la presidencia de la República. Reconoció en todo momento el trabajo que ha realizado Margarita Zavala por México como panista, también como ex primera dama, pero bueno, reitero, dijo todavía no es tiempo, habrá que esperar, pero sin lugar a dudas es una mujer muy valiosa tanto para el partido como pudiera serlo pues también para los mexicanos. Esto fue hoy por la mañana con el gobernador Miguel Márquez Márquez que ofreció un desayuno a propósito del Día de la Libertad de Expresión, se retrasó una semana por el proceso electoral, pero también ahí tuvimos la oportunidad de plantearle otros temas. Por ejemplo, hablaba ya del nuevo acceso para Guanajuato Capital, el que para evitar este tráfico que se genera en la Glorieta Santa Fe menciona que en octubre está programado para que arranque la obra y también se le preguntó sobre la propuesta que hizo el candidato ahora alcalde de Expreso de Guanajuato, Edgar Castro Cerrillo, para eliminar el cobro de la caseta. Y bueno, su respuesta fue que es como decir que las momias son gratis, con esto ya queda completamente descartado que el gobierno del estado vaya a ceder y que ya no se cobre la caseta de acceso entre Silado y Guanajuato. ¿Cuál fue la frase que usó Márquez? ¿Que las qué son gratis? Es como decir que las momias son gratis. Las momias son gratis. Entendí las novias, no, las momias. No, las momias son gratis, así es. Y bueno, pues también le preguntábamos sobre esta resolución de la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde señala que todas las constituciones locales que prohíban el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional. Guanajuato es uno de estos estados donde la Constitución no permite los matrimonios entre personas del mismo sexo y él se limitó solamente a decir que él es respetuoso de la ley, pero bueno, del Ejecutivo no saldrá una reforma para que la Constitución local deje de ser inconstitucional por prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo. En ese sentido también se pronunció el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, Felipe Orozco, quien dijo que pues de entrada él se va a reservar su voto, ya lo anunció. Cuando se aterriza a nivel local, él no va a votar porque no está de acuerdo con los matrimonios entre personas del mismo sexo y también pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se pronuncie para que no exista la posibilidad de adopción por parte de parejas homosexuales. Entonces, bueno, pues desde la Presidencia de Derechos Humanos en el Congreso local, el presidente ya anunció que no va a votar porque no está de acuerdo. Y es priista, ¿verdad? Así es. Que Felipe Orozco no se ha caracterizado por ser un presidente de la Comisión de Derechos Humanos que entienda del tema. Exactamente. Poca experiencia tiene el señor en el tema de derechos humanos, pero bueno, estos ya son los pronunciamientos a raíz del viernes, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó esta jurisprudencia que tendría que aterrizar en el grupo de las entidades federativas. Vamos a ver cómo camina, pero por lo pronto la gente ya puede recurrir a esta legislación o a este criterio, mejor dicho, de la Suprema Corte para pasar por alto lo que dice Guanajuato. Exacto, pero bueno, lo que ya comentaba en alguna ocasión el representante del colectivo Rubí aquí en Guanajuato de la comunidad lésbico-gay es que tienen que pagar hasta 40 mil pesos por un proceso jurídico y es lo que ellos no quieren, que ya se aterrice aquí en Guanajuato para evitarse los trámites legales y el pago, bueno, que le salga tan costoso contra el matrimonio. Claro, muy bien, Carmen, ¿tienes algún inserto del gobernador sobre estos temas? Sí, perdón, se me ha ido, es sobre Margarita Zavala. Lo que dijo sobre Margarita Zavala, ¿lo escuchamos? Así es, sí. Margarita Zavala es una mujer que ha sido congruente, que ha labrado su propia historia dentro del partido y en la sociedad, es una mujer valiente, es una mujer de convicciones, una mujer de instituciones, y que, bueno, pues ella, más allá de haber sido la primera dama, tiene años, tiene toda una vida dentro del partido y yo, la verdad, me da gusto, me da gusto que haya saltado, ir a la palestra, que ojalá, ojalá vaya bien, porque es muy temprano, ¿no?, para hablar del tema, pero bueno, ya será la historia, será el tiempo de que, en sus circunstancias, lo que definan, ¿no?, lo que va a suceder en su momento. Carmen, y nadie le preguntó a Miguel Márquez sobre sus propias aspiraciones, porque ya no son ni uno ni dos los que lo candidatean, después de que fue el gobernador con los mejores resultados en la pasada elección. No, 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 no le preguntamos al respecto, pero bueno, él dice que todavía es muy pronto, veamos cómo transcurren los próximos meses, ¿no?, los posibles candidatos del Partido de Acción Nacional.